¿Cómo sabemos que Pedro era casado? No sé ¿Volvió a acolchar? Ay, qué lero anda, David Que Pedro era casado Ajá ¿Sabemos que él tenía esposa porque Jesús sano a? A su hijo Su E Gra Gra A la sué Gra Déjame recordarme un poco No, ya te soplaron ahí, ¿cuál recordar? Ya te dieron la suegra